Buenas tardes amigos de Bourbonera, aquí vemos el termómetro marcando los 29 grados celsius, a unos 20 centímetros de profundidad de la masa, es normal que en el centro de la vermicompostera esté más caliente, pero 27 grados está bien. Hoy es 12 de agosto, un día después del que hemos averado ya la masa bajó de temperatura, aquí tenemos el medidor, en teoría son medidor de humedad, ph, temperatura y eleofanía, pero no funciona la temperatura, vamos a darle comer a nuestras amigas, ya temperatura para mí al tacto está bien, en el centro como siempre decimos está un poco más caliente por supuesto, y en los bordes está más templado, aquí podemos ver que nuestras amigas se han escondido en los bordes, está absolutamente lleno de lombrices, miren ahí hay juveniles y demás, vamos a dejarlas en paz, vamos a echar material, hemos separado aquí, miren como esto empezó a fermentar, después de unas semanas de estar en agua, vamos a poner unos 5 potes de materia orgánica, y vamos a ver qué pasa, en este caso he echado limón, también, vamos a ver qué pasa también con el limón y cebolla, limón y cebolla, o sea cítricos y cebollas o ajos, no, no son recomendables en este sistema, en los sistemas del compostaje, pero este sistema al ser tan veloz, aquí mi mujer ha tirado los cartones, el papel higiénico, al ser tan grande donde las lombrices pueden escabullirse, esperemos no sufrir la semana pasada del aumento de temperatura, vamos a sacar aquí a ver qué pasa, si le eligen o no le eligen el limón, así un poquito más, ahí tenemos 2, vamos con 3, miren la cantidad de agua que tiene esto, esto igual van a ver que enseguida percola y va hacia los estratos inferiores, tenemos un melón, se han consumido varios limones esta semana parece, muy bien, tapamos así, como hemos dicho, el cartón, si, nunca más chiquito mejor el cartón, tapamos, evitamos las mosquitas, ponemos las de este lado, vamos a poner un poquito más de este lado, lo voy a traer más en el centro, así no las perturbo tanto en los bordes, ellas no suelen estar en el centro de la compostera, así que, no les va a afectar, vamos a cambiar la estrategia, antes poníamos solamente los bordes, y vamos a dejar así, muy bien, no estamos, lo que vamos a hacer ahora es regar un poco, en realidad no es regar, sino que como los tachos, los potes me quedan llenos de materia orgánica, los enjuago, más o menos 2 litros, y uso esos 2 litros para todos los potes, y tiro por acá arriba para que me llegue a un punto de humedad justo, que se autorregula, si, luego van a caer ahí los lixiviados, así que hoy es 12 de agosto, hemos tirado, me queda uno, muy bien, aquí tengo otro más, si, muchísima cantidad de material orgánico, tenemos brócolis enteros aquí, miren, eso va a tardar en degradarse, pero vamos a ver qué pasa, hoy es 12 de agosto, la semana que viene veremos cómo termina esto, si, voy a tirar este agua, un segundo, ya volvemos, muy bien, hemos enjuagado aquí, todos los potes, aquí tengo el, que aún tiene los líquidos, vamos a dar el mismo agua para las, para los 5 o 6 potes, este agua ahora la voy a rociar aquí, ¿ve? directamente, arriba, sacamos todo, me quedó bastante feucho este, lo vamos a volver a enjuagar, bien, muy bien, y esto sería todo, ¿sí? tapamos, vamos a agregar un poco más de papel, un cartón, para que nos quede aquí, divino, un compost, un vermicompost, aquí tapamos todo para que las mosquitas, no llenen material fresco, ¿sí? y no molesten, básicamente, ¿sí? eso era todo, bueno, 12 de agosto, como dijimos, vamos a llegar a una semana así, en la semana siguiente vamos a usar el, biotriturador nuevamente, esta semana decidí, porque sí, hacerlo de nuevo, como veníamos, sin triturar, ni nada, así que, nos veremos la semana que viene, a ver cómo evolucionó, estos 6 potes, que serán unos 4 kilos aproximadamente, de material orgánico, en peso húmedo, ¿sí? siempre calculo el agua, que lo lleno hasta la mitad de agua, un litro por cada una, así que le descuento siempre la mitad, de agua, no calculo, es un cálculo grosero, siempre en que realizo, así que bueno, esto es hurbonera, en nuestro sistema, de vermicompostaje, continuo, nos queda, cerrar la malla, y, dejarlo descansar, hasta la semana que viene, esto es todo, se que se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, Gracias.